Shalom amigos queridos, desde este día todavía lluvioso en el que esperamos nieve en la falda del monte de Merón y entonces nuestro paseo nos trajo junto a la cueva en que reposa Rabaham Nunasab uno de los sabios antiguos de alma celestial que revelaron secretos sobre la tierra de esos secretos que acercan al hombre al verdadero sentido que acercan al hombre a su Dios mirad, estas escaleras estas escaleras estas escaleras son mágicas porque llegan a un lugar embebido de la sacralidad de un alma pura de un alma que era que es toda certeza de un alma que cuando habla asevera aquí llegamos fijaos esto lo han arreglado lo han arreglado bastante desde la última vez que estuve si prestáis atención aquí está el sepulcro de Rabaham Nunas y ahí adentro es una segunda cueva dentro de la cueva si te fijas y después hay una tercera recámara más adentro todavía no voy a hacer esta exploración esta exploración ahora mismo estamos a escasos siete, ocho kilómetros de casa aquí alguien dejó como se acostumbra en los sepulcros sagrados algunos libros en que estudiar para la elevación del tzadik que se encuentra aquí esperando el día de la resurrección aquí hay otra suerte de nicho y otra suerte de nicho más los lugares mágicos mágicos del Galil los lugares que nos muestran las raíces de las que venimos las raíces de la sabiduría sagrada y de quienes las revelaron a mí me aporta este tipo de visita enorme serenidad serenidad de esas que que revela y me hace acordar cosas que nunca supe un día de estos con ayuda de Hashem vamos a venir mucho mejor equipados y vamos a entrar como en la sefirot una dentro de otra dentro de otra dentro de otra vamos a entrar a una cueva dentro de otra cueva dentro de otra cueva dentro de otra cueva Javrim queridos ahora voy a apagar la filmación voy a poner cabaná en brajá para todos y me voy a sentar un rato a estudiar en silencio y elevar mi fila para eso seguramente alguien dejó esta silla aquí y allá desde aquí dentro allá afuera se ve el viento el verde la lluvia todo un mundo por el que circulan autos y circulan ruidos y todo se mueve y aquí adentro en la magia de la cueva en la magia de la eternidad todo es silencio expectante y amoroso y aquí en la magia y aquí está en la magia de la magia Gracias.